Dicen las malas lenguas que te vieron preguntando por mi Aderiguando de mi Que sera lo que te pica Ahora que te duele Desde que estoy sola a mi me va mejor Tu no me superas y ese es tu dolor Otra que le ponga un parcha a tu corazón Y ahora resulta que yo soy la mala Si tu eres hombre mírame en la cara Esta historia fuiste el perdedor Y yo voy a dejar las cuentas claras Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que por más que boom que no va a ser igual Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que otra como yo no vas a encontrar Yo soy lo que tu quieres Aunque lo niegue y lo niegue Papi se mintieron los papeles Yo soy lo que tu quieres Es que conmigo no pudiste Hacer lo que haces con otras mujeres Yo soy lo que tu quieres Yo soy lo que tu quieres Después de lo que yo te di Yo soy lo que tu quieres Yo soy lo que tu quieres Amén, amén, amén Yo sé Que tú vives para aparentar Yo sé Si estuviera también no te fuera tan mal Y si te duele tanto es porque Una paloma voló y se fue Conmigo se fue tu suerte Demasiada para un bebé Y ahora resulta que yo soy la mala Si tu eres hombre mírame la cara Esta historia fuiste el perdedor Y yo voy a dejar las cuentas claras Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que por más que boom que no va a ser igual Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que otra como yo no vas a encontrar Yo soy lo que tu quieres Aunque lo niegue y lo niegue Papi se mintieron los papeles Yo soy lo que tu quieres Es que conmigo no pudiste Hacer lo que haces con otras mujeres Yo soy lo que tu quieres 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 Tú sabes que eres mala, mamá Porque me usaste Porque fue tu víctima Desde el primer día Y la gente que en la calle me decía Que lo tuyo que era pura hipocresía Yo sé que eres mala, mamá Y no me arrepiento De quererte como te estoy queriendo Pero te jodas Y no sabes como lo siento Papi Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que por más que boom que no va a ser igual Yo soy lo que tu quieres Es que tu sabes que otra como yo no vas a encontrar Yo soy lo que tu quieres Aunque lo niegue y lo niegue Papi se pintieron los papeles Yo soy lo que tu quieres Es que conmigo no pudiste Hacer lo que hacer con otras mujeres Yo soy lo que tu quieres A mi lo que me duele es que la mala eres tu Yo soy lo que tu quieres Y todo el mundo pensando que malo soy yo Yo soy lo que tu quieres Yo no soy mala Yo soy princesa Yo soy lo que tu quieres De fliptones Y Nando Pro